hola hola el día de hoy vamos a aprender a dedujar a Zuma de los Paw Patrol lo primero que haremos es un boceto que yo les recomiendo hacer en lápiz por si nos equivocamos poder corregir, empezaremos haciendo una linea vertical como para dividir nuestro dibujo en dos partes vamos a empezar aquí haciendo la formita en la nariz entonces hacemos aquí una curvita más o menos así empezamos a bajar darle formita a la nariz más o menos algo así de esta manera podemos ir corrigiendo por eso es tan importante esta parte siempre hacerla en lápiz ahí digamos que más o menos ahí está bien vamos a empezar a bajar la boquita es una línea que baja por esta misma línea el centro y luego vamos a hacer un arco para la formita de la sonrisa algo así cerramos por acá por acá y ahora vamos a hacer acá otra curvita en la parte de arriba una curvita que bordea la nariz ahora vamos a empezar a hacer los ojos entonces desde acá le damos un pequeño espacio en esta curvita vamos a hacer aquí una curva así como si fuera una o muy alargada procuramos que más o menos nos queden del mismo tamaño y vamos a subir haciendo una curva muy grande menos así bien pronunciada algo así yo voy a trazar una linea horizontal por acá para que este ojo me quede más o menos del mismo tamaño entonces desde de acá empezar a hacer la forma redondeadita del ojo más o menos así esta línea que hice es sólo de guía como para que más o menos me queden del mismo tamaño ahora por aquí vamos a hacer otro círculo para la pupila de esta manera y aquí vamos a hacer lo mismo hacer una linea horizontal como para ubicar la pupila aquí en el otro lado entonces hacemos acá el círculo ya tendríamos ambas pupilas y luego vamos a hacer otra curva más grande para la parte del iris entonces ya tendríamos así la formita de ambos ojos más o menos así ya tendríamos los dos ojitos vamos a hacer ahora la forma de la cabeza aquí arriba de los ojos vamos a hacer otra curvita más o menos así y luego entonces vamos a bajar la forma de la cabeza que llega más o menos hasta acá un poquito más abajo de la boca más o menos así vamos a bajar acá una curva más o menos desde acá que baja hasta acá más o menos así vamos a hacer acá lo mismo por este lado vamos bajando acá una curvita así con medio redondeadita y que llega más o menos hasta acá vamos a ir borrando que digo vamos ajustando nuestro dibujo que que estemos conforme con la forma de la cara yo creo que más o menos ahí está bien por acá así ahora vamos a hacer las orejitas vamos a sacar aquí una curva hasta acá lo mismo por este lado de esta manera de esta manera y aquí desde las orejitas vamos a hacer la forma del casco vamos a alargar aquí esta linea un poco más y vamos a sacar acá un arco yo creo que por aquí más o menos está bien sube así y lo bajamos hasta acá así lo que está bien el tamaño del casco vamos a marcar una distancia desde el centro hasta acá y la medimos para que sea más o menos igual al otro lado empezamos a bajar acá una linecita por acá igual como una división que tiene el casco y aquí arribita en esta parte vamos a hacer otro arco que se vea que es un poquito más salido esta parte ahora aquí en este centro aquí en esta parte del centro que acabamos de hacer vamos a hacer vamos a hacer la insignia vamos a hacer aquí un arco vamos aquí dos curvitas y luego bajamos aquí la forma de la insignia más o menos así y vamos a hacer por dentro una línea que borde esa que acabamos de hacer por acá y por acá así entonces tendríamos ya la formita de la insignia nos falta la huellita y es así y con tres círculos uno por acá otro por acá y otro por acá para la forma de la huella ahora vamos a terminar la formita de la oreja subimos aquí una curva que bajamos así acá igual subimos una curvita que bajamos más o menos así y luego hacemos una curva que juntamos por acá y lo mismo por este lado vamos haciendo así la formita de las orejas la idea es que más o menos nos queden del mismo tamaño creo que esta está un poquito más grande entonces vamos a agrandar un poquito más algo así y podríamos borrar las líneas que hicimos por dentro algo así por acá así creo que ya están un poquito más parecidas y ahora lo que vamos a hacer es la curvita que bordea el casco no que tiene como que es como la como la correa con la que se amarra el casco entonces viene desde desde las orejas y se junta aquí como en la parte del mentón así y listo de esta manera hemos terminado nuestro boceto el cual al principio dijimos íbamos a hacer en lápiz por si nos equivocábamos poder corregir ahora ya podemos empezar a usar el marcador entonces vamos a hacer aquí la formita de la nariz así con calmita vamos dándole la forma si juntamos acá abajo y tendríamos entonces nuestra visita hacemos también aquí la curva que va arriba de la nariz y ahora podemos empezar a darle forma a los ojos entonces hacemos esta curva de abajo primero y con mucha calmita entonces vamos a empezar a darle forma a los ojos estas líneas son así como curvas y largas es fácil torcerse entonces lo hacemos con calmita para que nos quede lo mejor posible entonces por acá igual vamos bajando así y por aquí arriba algo así ahora vamos a empezar a hacer la pupila pero antes de hacerla vamos a hacer un pequeño círculo acá y otro pequeño círculo acá como para mostrar que la pupila tiene un brillo entonces hacemos ese círculo y luego hacemos el círculo más grandecito que lo bordea para hacer la pupila así nos queda pendiente entonces el círculo del iris entonces vamos bordeando así por acá por acá y vamos a hacer lo mismo en el otro lado por acá así de esta manera entonces ya tendríamos los ojos completos vamos a hacer la boquita hacemos así la curva así vamos a hacer también acá las lineas del final de la boca y vamos a unir desde la nariz a la boca haciendo una linea vamos a hacer también los tres puntos del bigote así y ahora vamos a hacer la forma del casco entonces aquí vamos a hacer una línea larga de esta manera así y luego vamos a hacer otra linea aquí en el boceto se me olvidó esa linea pero tiene otra línea y luego podemos hacer la forma aquí de estas dos linecitas sí y juntamos haciendo el arco en la parte de arriba así podemos ahora hacer la formita de las orejas entonces vamos a bajar esta curva larga lo mismo por acá bajamos esta curva larga por acá y ahora ya podemos unir de arriba hasta la orejita acá igual de arriba hasta la orejita y vamos a hacer ahora ya la parte de afuera de las orejas así por acá y lo mismo de esta manera subimos bajamos y luego juntamos y luego juntamos por acá ya tendríamos las orejitas aquí en el casco se me está olvidando unos huequitos que tiene entonces yo voy a retomar el lápiz para hacerlo y que no nos equivoquemos entonces aquí vamos a hacer acá un pequeño rectángulo por aquí vamos a hacer otro acá igual voy a hacer aquí un rectángulo y otro por acá más o menos así que nos queden más o menos ubicados y listo ya puedo tomar de nuevo el marcador para hacer las formitas entonces por acá por acá y este igual son como los huequitos por los que respira el casco entonces por acá bajamos juntamos y aquí vamos a hacer lo mismo más o menos así y podemos hacer aquí una curvita en esta parte para que se vea que tienen profundidades estos huecos y ahora vamos a hacer acá la insignia entonces simplemente vamos bordeando la figurita básica así y ahora la parte de adentro prefiero usar un marcador un poquito más delgado para que no me quede tan como tan sobrecargada esa parte por acá juntamos juntamos por acá y ahora vamos a hacer los circulitos o los óvalos de la huella por acá así y luego la forma de abajo y ya tendríamos entonces la forma de la insignia tomamos nuevamente el marcador grueso y vamos a hacer el mentón por acá así con toda la calmita del mundo ahora vamos a bajar la forma como en los cachetes hasta acá y lo mismo por este lado así la forma de los cachetes y por último vamos a hacer la correa que sostiene el casco de suma por acá igual así y podemos agregarle aquí un par de linecitas que no se vea tan plano hacemos acá dos líneas por acá igual y una linecita por aquí arriba algo así y listo una vez hemos terminado nuestro dibujo ya podríamos borrar las líneas guías que hicimos con el lápiz al momento de hacer el boceto para tener listo nuestro dibujo de suma de los Paw Patrol o la patrulla canina de una forma muy fácil y rápida para tener listo un plus difícil el dibujo se ha quedado empezando a fijarse un takacle que no se vea así la Sendira la Sugnet la administración la naturaleza leclaw que va sienta el mismo también las líneas guía